Yo me encuentro tan solo y muy triste Recordando un amor que perdí Recuerdo que éramos muy felices Y ahora solo me quedaré a sufrir Recuerdo una triste mañanita A mi casa contento llegué Y mi madre me dice llorando Hijo mío, tu mujer ya se fue Y no supe ni qué contestarle Tristemente me puse a llorar A mi madre le dije llorando Madre mía yo la voy a buscar Si le encuentro ya será mi suerte Y si no pues ni nada de llorar La busqué y me cansé de buscarla Pero nunca la pude encontrar Desde entonces la sigo esperando Quizás un día pueda regresar A mi Dios lo ruego que esté bien Y la cuide por donde me estés Quizás un día pueda yo encontrarla Y me diga que por qué se fue Quizás un día pueda yo encontrarla Y me diga que por qué se fue ¡Bravo!